muy buenas problemillas con el fifa este fue champion tranquilo te traigo la mejor táctica para jugar a marcar goles ha vuelto digamos un poquito el meta de presionar de en vez de estar encerrado atrás hay un pase brutal del centrocampista al delantero que te revienta la defensa así que vamos con esta táctica con esta 4-2-3-1 en la que vamos a salir un poquito a la presión y vamos a poner al rival contra la cuerda es una táctica para dominar jugar en campo contrario y he hecho una segunda táctica que os lo voy a subir esta tarde que llevo seis partidos jugados seguidos y me ha tocado incluso contra un pro player que flipa la formación está brutal vale así que te recomiendo usar estas dos y algunas de las anteriores que tengas por ejemplo como las 5-2-1-2 o las 4-3-3 la que quieras siguen funcionando vale no ningún tipo de problema pero esta y la de esta tarde son obligatoria que las pruebes porque son una pasada estilo defensivo presión fuerte anchura 49 profundidad 51 en plan de juego ofensivo balones largos y desmarque en ataque porque vamos a intentar recuperar rápido y llegar rápido al área ahora mismo hay dos tipos de jugada una en la que te comentaba antes que era del centrocampista delantero y vuelve a estar muy rota la jugada de llegar por bandas y meterte dentro y dar el pase de la muerte unas cosas que no tienen nada que ver con la formación porque estoy viendo mucha gente que se está quejando del tema de la resistencia estoy notando en este futchampión que cuando tienes hándicap la resistencia de los jugadores de tu equipo se va volando vale o sea llegada la segunda parte con un 50% de resistencia es absurdo no tiene ningún tipo de sentido pero que sepáis que cuando tenga la resistencia de tu equipo con los suelos es por el que tiene un partido de hándicap brutal que lo sepa anchura 40 vamos a intentar estar cerradito la 4 2 3 1 vamos a tener siempre cinco jugadores intentando salir a la presión por eso tenemos el tipo de presión defensivo presión fuerte vale futbolista en el área 7 ya de por sí vamos a tener cuatro jugadores que atacan y seis que defienden esto nos va a favorecer un montón a dominar el juego córner 2 y faltas 2 el vídeo de lo con de los córner que me lo estaba pidiendo ya está también subido lleva ya una semanita o algo más lo digo por si lo estaba esperando y no lo ha visto aunque a lo mejor no está notificado del vídeo lo que sea ya lo tiene disponible por ahí y ahora nos vamos a las instrucciones individuales portero seguimos en equilibrado desde hace tres parches es lo mejor la mejor opción en defensa vamos a ponerlo todo por defecto y el lateral derecho y el izquierdo unirse al ataque y avance los dos vamos a ponerle unirse al ataque y avance porque porque vamos a intentar tener una presión fuerte arriba para quitarle la pelota el tipo de presión fuerte que es que cuando el rival está jugando no tiene todo el equipo presionando arriba te deja hueco no es un tipo de presión que cuando el rival empieza a tocar atrás o de un pase complicado el equipo se va a volcar va a bascular le vamos a poner complicar las cositas a la hora de atacar entonces teniendo los dos laterales subiendo arriba fuerte en marcaje lo que vamos a hacer que los tres centros campistas ofensivos que tenemos en este caso rodrigo y esto se metan un poco y se encajonen como dos delanteros el falso 9 se coloca como delantero y los laterales ocupan la posición de centrocampista entonces vamos a hacer una presión que es muy difícil no quitarle la pelota al rival ahí y si quitan la pelota al rival ahí con cinco jugadores atacando es muy complicado no marcarle gol vale o sea esta formación es una pasada recomendación que te digo también con esta formación vigila bien los triangulados porque como una formación de atacar vamos a tener la espalda un poquito complicada de defender si no somos defender los triangulados y los centrales rápidos nada de centrales de 80 de ritmo o menos en este caso los centrocampistas como estáis viendo son el derecho al defensivo esto es lo que le tienen que poner al centrocampista defensivo y este es el box to box yo lo tengo derecho defensivo izquierdo vos tuvo el defensivo cortar línea de pase quedarse atrás al atacar y marcaje del centro y el izquierdo que es el box to box solamente cortar línea de pase y marcaje en el centro el media punta quedarse arriba aquí cada vez es más recomendable ponerle solamente esto ya que como le damos muchas indicaciones se vuelve un poquito loco y lo vamos a ver en el campo divagando en vez de estar centrado en lo que tiene que hacer va a estar como un poco queriendo hacerlo todo y cuando lo quiere hacer todo con un jugador ofensivo la verdad que se convierte en un problema vale los extremos solamente entrar al remate el resto por defecto solamente le vamos a cambiar la opción de remate entrar al remate los apoyos los centros y en la delantera desmarcarse y quedarse arriba por cierto este mbappé si no te lo has hecho o estás dudando en hacértelo y tienes posibilidad de hacértelo el mbappé del mes está totalmente roto juega solo tiene un poquito de movilidad un poco complicada a qué me refiero si no utiliza todavía mbappé este año es un jugador que va tan sobrado como si jugarás contra plata vale entonces va tan sobrado que muchas veces al hacer los movimientos es como que lo hace demasiado fácil rápido y no lo puedes controlar entonces no me que te acostumbres a eso es una pasada no hay partido que marque uno dos o tres goles incluso el último partido de fútbol champion ha marcado tres goles y una asistencia pasan todos los balones de ataque por él puedes jugarlo como delantero único acompañado de otro que es la formación que te voy a subir esta tarde lo tengo con esto y es una pasada así que si estás pensando en hacértelo te lo recomiendo un montón y luego aparte te digo la otra formación si no la había visto te la recuerdo brevemente está 442 estilo defensivo equilibrado anchura 40 profundidad 50 plan de juego balones largo creación de oportunidad de desmarque en ataque anchura 74 vamos a tener opciones de pase y está una táctica para dominar el juego vale ésta sigue funcionando todavía se moviliza en el área 6 la formación la 442 que vuelva a estar meta y vamos a repasar brevemente portero equilibrado centrales nada laterales los dos solamente quedarse atrás al atacar centrocampista defensivo quedarse atrás al atacar marcaje en el centro y aquí solamente el box to box marcaje en el centro el extremo izquierdo bajar a defender entrar al remate y el extremo derecho bajar a defender y entrar al remate los dos exactamente igual y los delanteros solamente desmarcarse los dos delanteros esta formación me sigue utilizando un montón para jugar a marcar sobre todo la con el mbappé he cambiado que un jugador para meter a este mbappé y a una auténtica locura y sigue funcionando muchísimo a mí por lo menos me gusta mucho no funciona mucho esta táctica para jugar al contraataque esta táctica es para jugar contraataque total y en funciones por si alguien quiere cotillar un poco esto y que casi todo lo tendréis neymar flashback lo tengo en sacar las faltas en corto es muy bueno los penaltis los córner también en el vídeo de los córner porque te digo esto porque en el vídeo de los córner realmente enseñe cómo marcar los goles y te enseñe varios jugadores sacando el centro el que más lo pone con la rosca perfecta y la potencia perfecta es neymar y mira que tengo jugadores buenos en el equipo para sacar ahora incluso este fue champions me lo estoy tomando como el anterior y estoy haciendo partidos para para divertirme estoy jugando con isco vale estoy probando lo no sé por qué me ha dado tenía ganas yo creo que probablemente es la última carta de isco medio usable dentro del juego que ya realmente no es usable pero se puede todavía usar la del año que viene va a ser una mierda entonces tenía ganas de jugar un par de futchampión con él así que este fin de semana por lo menos van a que los 20 partidos y en papel estos son los números 31 partidos 44 goles y 13 asistencia es una pasada se está dudando en hacer en hacértelo ártelo y el tema de la resistencia que mira lo que me preocupaba como un jugador muy explosivo y muy rápido aguanta sin problemas vale o sea esto cuando talla la barra de amarilla en resistencia él todavía la tiene verde aguanta sin problemas el jugar al contraataque aguanta sin problemas bajar a defender aguanta sin problemas incluso poniéndolo en banda es una pasada así que nada prueba la formación ya te digo la segunda que te he dicho es para jugar el contraataque que ya está en el canal y la otra es una pasada para jugar a presionar que ahora vuelve a estar meta así que nada está tarde subo la otra un abrazo chao chao